El hombre rico y Lázaro Un año antes ¡Limosna! 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 ¿Cómo te atreves a tocarme? ¿Quieres que sea una plaga también? No debería permitirte rogar en mi puerta Perdóname, señor, perdona No he comido en varios días Y me preguntaba si me podrías dar las migajas que caen de tu mesa ¿Migajas? Que caen de mi mesa Que comerán los perros Tengo negocios que atender ¡Quema esto! Está infectado ¡Viva! ¡Para que sea una plaga! ¡Viva! 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 Llegó Mi hermano preferido ¿Qué quieres de mí ahora? Nada Ya me di cuenta Había un hombre rico Que vestía con lino fino de color morado Y vivía lujosamente En su portón Había un mendigo llamado Lázaro Cubierto de llagas Que anhelaba comer las migajas Que cayeran de su mesa Incluso los perros Venían y lamían sus llagas La hora había llegado para que ambos hombres murieran Y pasaran de esta vida A la otra Que cayeran de su ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Amén. 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 ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Una limosna. ¡Bienvenido! ¿Padre Abraham? Sí. Sí, soy Abraham. Bienvenido al paraíso. ¿Al paraíso? Sí, Lázaro. ¡El paraíso! Hemos estado preparando un banquete en tu honor. Sí, sí, ven. ¿Padre Abraham? ¡Padre Abraham! ¡Padre Abraham! ¡Ten misericordia de mí! ¡Te vi con Lázaro! ¡Mándamelo! ¡Para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy en agonía en estas llamas! ¡Hijo, acuérdate! ¡En tu vida recibiste cosas buenas! Y Lázaro recibió cosas malas. Pero ahora él es consolado y tú estás en agonía. ¡Por favor! ¡Por favor! Además de todo eso, hay un gran abismo entre nosotros. Si alguien desea ir de aquí hacia ti, no puede y nadie puede cruzar de ti a nosotros. Padre Abraham, solo te pido una cosa. Permite a Lázaro ir a la casa de mi padre, pues tengo cinco hermanos. Que que les diga, que les advierta, para que ellos no vengan a parar a este lugar de tormento. Tienen a Moisés, tienen a los profetas. Deja que tus hermanos los escuchen. No, no, pero si alguien de los muertos... va hacia ellos. Se arrepentirán. No, si no escuchan a Moisés ni a los profetas, tampoco serán persuadidos si alguien resucita de entre los muertos. Por favor. No. Por favor. ¡No! ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡No! ¡No! Lázaro. Ven al lugar que tu padre te ha preparado. Ahora podremos dividir sus riquezas. Todos seremos ricos. Eso es lo que él hubiese querido. ¿En dónde crees que esté ahora? Él fue rico en esta vida. Estoy seguro que será rico en la próxima.